Y seguimos con más informaciones. El director del Servicio Nacional de Salud dijo que las parturientas haitianas representan una gran carga para los hospitales dominicanos, representando un mayor riesgo para la mortalidad materna. Sin embargo, dijo que no discrimina la nacionalidad para ofrecer el servicio, aunque también dijo que es un problema que debe ser resuelto por las autoridades migratorias. Es bien sabido por todo el tema de la alta carga que se representa para el sistema de salud, pero desde el punto de vista nuestro, toda embarazada, independientemente de su condición migratoria, sea dominicana o no, hay que darle atención. Eso ha impactado, pues, de una u otra manera las estadísticas nuestras, pero es un tema desde el punto de vista migratorio que hay que resolverlo de otra forma. Nuestra es la responsabilidad de asistir a todo el que llega a nuestros hospitales. Eso aumenta el riesgo, son embarazadas que tienen mayor riesgo, pero no nos queda de otra que no sea atenderla. Rodríguez Monegro fue entrevistado previo al acto de lanzamiento del programa Supervisión Residente para Prevención y Atención de Morbilidad Materna Extrema. Y es que el Servicio Nacional de Salud ha calificado como de primer orden la reducción de la mortalidad materna y perinatal que ronda los 90 por cada 100.000 nacidos vivos.